¡Suscríbete! La independencia de la ciudad de Quito Independencia que está delimitada por el 6 de diciembre Conocer un poquito más de la historia de lo que es la fundación de la ciudad de Quito para todos los quiteños Ya que Quito fue fundada tres veces por los españoles Nosotros en el archivo histórico de la ciudad Encontramos tres actas desde 1534 El 2 de agosto y una en diciembre La primera es del 16 de agosto de 1534 En la que Diego de Almagro creó Santiago de Quito En lo que hoy es Río Bamba, lo que es la ciudad delimitada o denominada Río Bamba Se fundó lo que es Santiago de Quito El 28 de agosto Almagro fundó En Santiago de Quito, lo que es Río Bamba La villa de San Francisco de Quito Y ordenó moverla al lugar que los indios llamaban Quito Sebastián de Benalcázar fue el enviado para hacerlo Después de 100 días de viaje Benalcázar llegó a Quito E hizo la ceremonia de fundación de la ciudad El 6 de diciembre de 1534 Desde esa fecha entonces acá se celebra todos los 6 de diciembre La independencia de Quito Ahí estaba el dato técnico de todo lo que tuvo que pasar Quito para poder llegar a lo que es la independencia el 6 de diciembre Ustedes pueden observar que acá ya se empezó con lo que son los festejos a la ciudad de Quito Nos encontramos ya acá en la Plaza Grande Ustedes pueden observar ya la banda musical Está lo que es las gradas de la Iglesia de la Catedral La Iglesia de la Catedral ubicada en la Plaza Grande Esto es a un costado de lo que es el Palacio de Gobierno En frente tenemos el municipio de Quito también Desde aquí estamos ya comenzando lo que es la Ronda Quiteña Acá en la Ronda Quiteña Encontramos un desfile musical y artístico Totalmente amplio Totalmente inmenso Ya que acá se dan cita a todo lo que son bandas de guerras Ahora llamadas bandas de paz Obviamente ya no estamos en guerra Se las denominó bandas de paz O bandas musicales Esto es debido a que antes pues entonaban todo lo que son marchas marciales Hoy entonan todo lo que es musical En este caso vamos a ver bandas entonando canciones tradicionales No solo de Quito sino del Ecuador Un plan de contabilidad Vamos a ver bandas de paz ¡Gracias! 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 Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es una banda musical, tenemos mezclado lo que es lo marcial, la elegancia de la marcialidad, entonces pueden ver los uniformes, los instrumentos, todo es de una banda marcial, pero están entonando lo que es el chun y tatite, esto es el intercambio de lo que es una banda de guerra, de una institución a lo que es la banda musical. La belleza de la mujer quiteña también en todo lo que son las bastoneras, grupos de danza, de todas partes, no solo de la ciudad de Quito. Recorre todo lo que es el casco colonial, el centro histórico de la ciudad de Quito es recorrido por todas las bandas estudiantiles, bandas de música, bandas de paz, incluidas bastoneras, cheerleaders. vamos a ver también todo lo que son carros alegóricos. a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el centro histórico Están técnicas por fallas estructurales Está cambiado ya por la calle América por el sector del IES Pero en sus principios funcionaba en el centro histórico Algo que se ha venido tomando Estos últimos años Ya de una cultura extranjera Es pues el grupo de animadores O más conocidos como cheerleaders Un grupo de animadores que representan O están en la animación A los clubes deportivos En este caso de una institución Como podemos observarlo Con todo lo que son piruetes Esto viene ya totalmente desde afuera Pero igual culturizado a lo nuestro También tenemos a lo que es el chulla quiteño Ahí lo podemos ver El chulla quiteño ¿Qué es el chulla? El chulla viene de la palabra quechua Chulla Que significa solo, impar, único Por eso por ejemplo se dice Chulla media o chulla vida Como se conoce acá Cuando se habla de disfrutar La única vida que se tiene El escritor del chulla dice Que el personaje adquiere más sentido Al verlo como un ser único Como un ser irrepetible Ahí está el significado de chulla Para la gente que no sabía ¿Por qué le dicen chulla o chulla quiteño? Encabezando lo que es La banda del cuerpo de bomberos Banda musical del cuerpo de bomberos ¿Qué significa el chulla? ¿Por qué le dicen chulla o chulla o chulla? ¡Gracias! 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 Este es el Consejo Provincial de Pichincha y su grupo de bastoneras egresadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva, Quinto! ¡Gracias! 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 También tenemos el emblemático colegio Juan Montalvo, su banda de paz. Ustedes pueden observar lo que es a los cachiporreros, en este caso del colegio Juan Montalvo. Ellos siempre van a estar adelante de las bandas de paz o bandas de guerra. Una maniobra absoluta con lo que son las manos. Ustedes pueden ver todo lo que ellos realizan. Cada una de las instituciones los llevan siempre en la parte de frente de lo que es su banda musical o banda de guerra. Juan Montalvo, colegio laico que se encuentra en el sector de La Gasca, arriba de la Universidad Central. El emblemático Juan Montalvo, o Papá Montalvo como lo llaman acá. Juan Montalvo, colegio la brigación, la ¡Gracias! Ustedes pueden ver en el fondo de lo que es este desfile, las casas del casco colonial del centro histórico están embanderadas con los colores de Quito, esto pues obviamente se lo hace en las festividades de la independencia de la ciudad de Quito, todo el centro histórico y no todo el centro histórico sino toda la ciudad en bandera con los colores rojo y azul que son el color de la bandera. Queridos amigos esto ha sido todo en lo que es la ronda quiteña o antiguo fregón del centro por las festividades de la ciudad de Quito, de la independencia de la ciudad de Quito. Estaremos reportando todos los desfiles, todo lo que son las fiestas, así que estar atento a este canal, recuerda siempre darle suscribirte y en la campana para recibir todas las notificaciones nos vemos en la próxima fiesta, en este caso por las fiestas de Quito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!